Que me la ven tu lleva. Que me la ven tu lleva. Muy bien, vamos a comenzar. Acuario, ángeles de luz y de amor, ¿qué mensaje inicial tienes para mi querido Acuario? Vamos a hablar sobre el amor, pero tú defines lo que es amor para ti. Muy bien, comenzamos. Tenemos dos energías, reconciliación. Alguien de tu pasado quiere regresar a tu vida. Wow, Acuario, alguien. Y también tenemos energía de perdón y aprendizaje. Sabes, si estás sincronizando con un signo de Virgo, si tienes tu signo lunar o ascendente en Virgo, veo que este mensaje es un mensaje de expansión para muchos signos. El perdonar, aprender y moverse hacia adelante. Entonces, tus guías te dicen que mientras tú te liberes y sales del pasado, tus experiencias en el amor van a ser más positivos. Así que la pregunta aquí es, ¿quién tienes que perdonar? ¿Quién tienes que perdonar? Porque existe aquí una pronta reconciliación también, pero la reconciliación viene a través del perdón. Viene a través del perdón. Así que vamos a ver aquí qué es lo que capaz estés esperando. Vamos a ver qué energías. Vamos a pasar aquí a estas. ¿Qué otro mensaje tienes para el signo de Acuario, Ángeles? Guau, viene energía muy romántica llegando a tu vida prontamente, querido Acuario. Veo aquí definitivamente como que alguien está sacudiendo las puertas de tu corazón. Veo aquí que alguien quiere ofrecerte de su amor. Aquí viene algún tipo de amor, de repente un amor sorpresa. Veo aquí también una realización de la falta de balance que puede existir en una relación existente. Pero también la oportunidad para aquellas personas, si no tienes a nadie en tu vida o alguien en particular, viene la oportunidad para que puedas reconciliar o conocer a alguien para poder balancear tu vida sentimental. Entonces, viene aquí mucho amor. Veo aquí mucha energía muy positiva. También veo que le estás echando muchas ganas a algo que te hace muy feliz. Estás trabajando hacia una meta. Definitivamente algo, algún tipo de propósito, ya sea la poesía, el arte, la música. Definitivamente que le estás echando muchas ganas a alguien o a una experiencia. Y qué bonito, pues, porque las energías que se acercan a ti tiene que ver mucho con el balance emocional. Aquí viene energía de vamos a ayudarte a poder identificar una situación en tu vida en donde tú puedas recibir ese balance emocional. Aquí hay una de por sí, una reconciliación que se acerca entre tú y una persona. Veo aquí que esa través va a ser tangible, ¿sabes? No es una reconciliación así, así de mente. Esta persona quiere hablar contigo y surge la oportunidad para que se perdonen. Surge la oportunidad para que ambos puedan trabajar unidos y ambos puedan perdonarse. Qué bonito porque aquí veo energía, tierra, capricornio, virgo, tauro. Veo aquí definitivamente la elección que ambos van a tener para poder elegir, trabajar hacia el progreso de la relación. Sabes, los dos esperaban que llegara algo, una solución, ¿verdad? No tan solo tú, tú esperabas reconciliación, pero también esta persona esperaba reconciliación. Y veo que ambos han estado, si se fijan las energías, ambos tienen los ojos cerrados. Así que ambos han estado presentemente meditando y esperando, orando, meditando. Dios, por favor, que se haga manifestable la situación entre nosotros dos. Entonces, lo que tú esperabas o lo que los dos esperaban que llegara, pues mira, va a llegar. Así que esas son energías muy positivas llegando a ti. Veo aquí energías, memorias, experiencias del pasado. Veo aquí una reconciliación. Y sabes que esto va a ser algo muy bonito, pues porque el consejo para ti es que es muy importante que tú puedas entender que el amor es una elección, ¿verdad? Aquí esta oportunidad se te hace presente, pues porque ahora esta persona especial o esta persona importante que llega a tu vida te está pensando más. Entonces, quiere, está madurando o ya ha llegado a su proceso de madurez, en donde él o ella entiende ahora qué es lo que tiene que dar para poder recibir de ti. La cual en ocasiones fue el obstáculo. Tú no estabas recibiendo lo que tú considerabas que eras merecedora o merecedor. Entonces, siento muchísimo la energía de aceptación porque uno de ustedes tiene pasado, tienen responsabilidades, tienen memorias buenas y memorias malas, pero la energía de la fuerza te acompaña y los acompaña a los dos, pues para que puedan aceptarse como son, ¿verdad? Una relación no es perfecta, ¿verdad? Una relación sí, hay muchas falsas expectativas, pero una relación no es perfecta. Ahora bien, solamente tú puedes ser el juez de esta persona, dado a tu experiencia individual con esta persona. Pero eventualmente va a surgir una comunicación para que ambos puedan dialogar, ambos puedan aceptar sus faltas, ambos puedan perdonar, ambos puedan aprender y ambos puedan volver, cambiar esta situación al vamos a solucionar. Vamos a cambiar, cambiar esa situación en, ¿sabes qué? Dejo el ego atrás, vamos a hablar, vamos a dialogar y vamos a ponernos a nosotros como prioridad. ¡Qué bonito! Como prioridad. Y veo aquí, querido Acuario, que la energía del sol es símbolo de una gran noticia, es símbolo de libertad, es símbolo de que te sientas, wow, ahora sí puedo descansar porque me siento balanceada, balanceado emocionalmente, ya que ahora tengo la claridad que necesito a través de esta persona que ahora no me está eligiendo, pero que ambos nos estamos eligiendo para comenzar capaz de nuevo o comenzar una nueva conexión de amor. Así que lo importante es aprender del pasado, perdonar. Y en ocasiones, simple y llanamente es ajustarte, no a la otra persona, sino ajustarte a la idea de que si segundas oportunidades pueden manifestarse, si así tú lo decides una vez más, depende de tu situación. Pero veo que esta persona, recuerda, es una lectura colectiva, pero yo veo aquí que esta persona ha tomado su tiempo para pensar, ha estado emocionalmente distante, ha querido y quiere hacer lo correcto contigo. Esta persona reconoce que sí ha tenido muchas experiencias negativas en su vida, pero ha sido por sus propias acciones. Y veo aquí que esta persona se ha tomado el tiempo para pensar en su situación, esta persona ha estado un poquito restringida, restringido, pero se siente solo, se siente sola, o sea, tiene todo lo que necesita, pero aún así sus bienes materiales en ocasiones se vuelve como que una obsesión y se puede volver una cárcel para esta persona. Pero esta persona ya está entrando en conciencia de que lo material tiene que haber un balance, ¿verdad? Eso es lo que define la abundancia, el balance, o sea, todo lo material a esta persona necesita ese amor, necesita esa afección. Y esa persona ha puesto su ojo, su mirada en ti con la posibilidad. Y no veo que esta persona viene muy fuerte hacia ti. Esta persona quiere hablar contigo suavecito, despacito, románticamente. Así que, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es el consejo para Acuario, Ángeles? Porque yo te veo a ti muy segura de ti misma, muy seguro de ti mismo. Y yo te veo a ti, sí, estás esperando cambios, sí, pero no te siento como que, como que si estuvieses mucho de falta, ¿verdad? Tú estás esperando positivamente este cambio y la actitud positiva que tú constantemente tienes o que se te está haciendo a llamar, querido Acuario, es lo que te va a mantener fuerte. Pero también abre tu corazón, pero también ser receptiva, receptivo a la capaz oportunidad. Porque aquí veo un sí para ti. Aquí veo un adelante hacia el futuro. Y veo que definitivamente la comunicación o la conversación que tú vas a recibir, la decisión que tú vas a tomar hacia esta situación, se te va a hacer muy claro espiritualmente. Vas a recibir ese discernimiento propio para que tú hagas la elección. Y la elección que tú decidas en base a esta narrativa es la decisión que te va a hacer feliz. Porque aquí estás contenta, aquí estás feliz, aquí estás contento y aquí estás feliz. Así que, mi querido Scorpio, cuéntame, ¿qué tendrías que perdonar? ¿Qué tendrías que aprender? ¿Qué tendrías que aprender para que no cometas el mismo error del pasado? Cuéntame tus comentarios, amor. Que la paz de Dios y su espíritu te acompañe siempre. Dale like, suscríbete al canal nuevamente. ¿Sabes? Pasa el segundo canal ya disponible para que puedas recibir contenido completamente adicional. Como siempre, proyectando tu propia visión, querido Acuario. Con mucha luz, mucho amor. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.